Bueno ya grabé con la cámara un video de la casa de Teresa en Montenegro y voy a grabar otro poquito con el teléfono, un video más corto yo creo, esta va a ser la parte 2. Ahí está el polletón, grande, mediano, chiquito, los polletones, el techo está bañado, ya vimos las fotos con la niña, hay un granero, hay unas cosas ahí, estos son armarios para uno alzar cosas ahí. Ahí está la ventanita, bien chiquita la ventanita, parece que aquí nadie quería ver para afuera, miren que hermosura, ahí está el arbol gigante ese, ahí enfrente de la casa de Nia Mena, allá donde nos vamos a hospedar ahora, si es que nos dan posada, así dice la niña. Y aquí estamos viendo unas fotos antiguas, no mañana, ah esta es la Teresa mira, esa es la Teresa, ella es la dueña de esta casa. Ah va saliendo el video aunque no quieras, esa es la Teresa, pero es que el teléfono no enfoca bien, vamos a ver si enfoca aquí, ahí está. Mira, y esa niña no sé quién es, no, está bien, si querés llevársela, si no, ahí déjala mejor, voy a ir afuera a dar un ratito ahí, no está miedo quedarte aquí, no va, no, no es grande aquí. Te lo voy a enseñar de afuera un poquito, oh pero tengo que salir de contrabando ahí, aquí está la pila, mira hay luz y todo, aquí está todo moderno, aquí puedes tener refrigerador, televisión, es de todo. Ahí está la pila y ahí está el lavamanos y otra ventanita para estar viendo para afuera y ahí está esa hierba que es jardín, pero está invadido eso ahí. Ahí está la ventana, nos vamos para afuera, nos vamos ya. No voy a poder hablar porque hay mucho viento, el viento no va a escuchar bien la voz en el teléfono. Bueno Teresa, esta es la parte 2 del video de la casa tuya en Montenegro. Para los que piensen que es una casa fea, pues tiene 20 años esa casa sin que habite nadie, o sea está abandonada. Es una casa abandonada, pero el terreno está bien bonito, todo esto aquí está bien hermoso. Se ve rústico porque no está arreglado, obvio. Miren, hay árboles de todo tipo de clase, hay de, ¿cómo se llama ese árbol? Maquiligua, un árbol de maquiligua, de cuje, árbol de almendro bien bonito, de naranja, de café, otro de cuje bien hermoso. Y el área está bien bonito para tener un jardín aquí, bien hermoso. Y acá, esto es de Teresa también, este terreno. Quizás sí, ¿verdad? Sí, porque está cercado allá. Y está cercado ahí, ahí está la casita esa, pero parece que está cercado. Ah, bien bonito eso, pero es invasor. Es invasor el jardín ese. O yo no sé si aquí es tu terreno, al otro lado, habrá que saber. Esa es, ¿verdad? ¿Será? Porque eso es bien grande ahí para abajo. Y aquí no pasa agua. ¿No? ¿Para allá? ¿Ajá en el Sanjón? Sí. Sí pasa agua. En el invierno antes aquí se hacía charco. Pero ahora no se hace charco. Sí, hacía. ¿Sí? Porque aquí todo esto se hace de charco, ¿verdad? Ajá. ¿Y ahí quién vive? Oye, la mía, Irma, la Ana y mi niña. ¿Quién? Este, la Ana, la Irma, la Rosa. Irma, Ana Rosa. ¿Qué más? ¿Y allá arriba quién vive? Atrás de esos árboles. ¿Genio? Eugenia. ¿Eugenia? Eugenia. Eugenia, ella no sé quién es. Bueno, los dejo. Nos vemos en el próximo video que no sé dónde voy a andar. Bueno, andaba grabando la casa de Teresa y... Y lo que nos encontramos fue un panal aquí. Ahí está un panal de... Yo pensaba que era boquesapo, pero eso creo que no hay aquí. Parece... Es una abeja que se parece a la de chumelo. Porque no tiene aguijón. Pero sí, sí se le enredan el pelo a uno y muerden. No sé qué tipo de abeja será. Y en el video no se puede ver bien. Pero ahí están saliendo y entrando abejas. ¿Qué pasó? Andaba una ahí. Aquí estaba una. ¿De veras? Sí, en serio, yo no miento. ¿No tengo ahorita? No. Uy, me andaba explorando. ¿Me la quitaste? Sí. ¡Dial! No, pero no pican ellas. Solo se enredan el pelo así. Ah, qué susto. Mira, no me hicieron caso. Hiciéramos una fogarata. Para sacar la colmena que está ahí. Y mira cómo andan. Esas abejas no pican, solo muerden. Pero mira, los fue a hurgar y mira al avispero que anda ahí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuchucho? 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 Es un panal ahí de cuchucho. Y lo vamos a castrear. ¡Ay, primo, puedo! ¡Primo, vamos allá!